¡Suscríbete al canal! El día de hoy tendremos un programa increíble, iniciando con las noticias del mundo del gaming, seguido por una entrevista a Keri y el mundo de los esports. Todas y todos aquí somos fans de los videojuegos, pero debemos evitar caer en la adicción a estos, ya que según la OMS ya es considerada una enfermedad mental. La lista actualizada de enfermedades de la Organización Mundial de la Salud por primera vez incluye a la adicción de los videojuegos en su apartado de desórdenes mentales. Esto entró en vigor el 11 de febrero de este año. La OMS con esta inclusión busca mejorar las estadísticas sobre adicción a los videojuegos, ya que antes de esta estandarización los estudios han ofrecido variadas sobre la prevalencia de este trastorno, que van desde el 1% de la población hasta el 50%. Así que no se asusten, pero recuerden como siempre, todo con medida. El 9 de marzo, PlayStation tuvo su evento State of Play. Para quienes no lo conocen, es un programa periódico donde PlayStation se dedica a informar sobre los diferentes proyectos en los que sus estudios se están desarrollando. Siempre tienen tiempo de revelar alguno que otro videojuego y mostrar imágenes inéditas acerca de las entregas que la comunidad más espera. Si se lo perdieron, no se preocupen, que aquí en Challenge Me les daremos un resumen de lo más importante. ¡Comenzamos! Dinosaurios, temática futurista y algo espacial. Eso es Exoprima, una nueva entrega por parte de Capcom que de acuerdo con su primer avance promete ser un shooter lleno de acción en el que combatiremos entre otros enemigos a unidades llenas de dinosaurios. De acuerdo con la información oficial, esta entrega llegará para PlayStation 4 y PlayStation 5 en el 2023. ¿Listos para unos dinogolpes? Si eres fan de Final Fantasy tanto como yo, esta noticia es para ti. Pues el día de hoy, después de State of Play, la demo de lo que será su más reciente entrega, Stranger Paradise Final Fantasy Origin, salió. Y si apenas te vienes enterando de su existencia, tampoco te preocupes, pues aquí te explicamos de qué se trata. Stranger Paradise Final Fantasy Origin es un próximo juego de rol de acción desarrollado por Koi Tecmo Games y Team Ninja y publicado por Square Enix para celebrar el 35 aniversario de la serie. Como un universo alterno que vuelve a contar el Final Fantasy original de Square Enix en S. ¡Ya casi sale! Pues el juego se estrenará en este mes de marzo. Va a salir para Windows, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5 y Xbox Series X y S. Pero si no pueden esperar como yo en estos momentos, vayan a descargar la demo ahorita mismo. Este replay tuvo lugar para videojuegos inspirados en anime. Y esta vez tocó el turno de Jojo's Bizarre Adventure All-Star Battle R. Juego de peleas que incluirá más de 50 personajes de la franquicia y sus distintos arcos narrativos. Este título repleto de fanservice llegará en otoño de este año. Así que preparen sus mejores poses. No fue hace mucho que la gran empresa Rockstar decidió sorprender a todas y todos sus fans. Pues confirmó que la siguiente gran entrega de la saga ya está en desarrollo. Si bien no se refirió a ella como Grand Theft Auto 6, por fin se revelaron los primeros detalles de este proyecto tan esperado. Y claro, el hype no se hizo esperar tanto que la empresa de pollo frito KFC en sus redes sociales de KFC Gaming decidió subirse al tren publicando un mensaje que encendió todas las alarmas de la comunidad de Grand Theft Auto. Captura de pantalla GTA 6 filtradas, escribió la compañía. Las imágenes están ocultas por un mensaje de red social que advierte que se trata de contenido sensible. Así que es necesario que los usuarios hagan clic en el botón para revelar lo que se oculta tras la advertencia. KFC Gaming troleó a toda la comunidad, pues en realidad no hay imágenes por revelar. ¿Y esto por qué es? Pues la compañía publicó solo una captura de advertencia de Twitter, por lo que no se puede presionar ningún botón ni hay ningún tipo de mensaje sensible oculto. ¿Qué les parece esta broma? Pues estas son las noticias de hoy y ahora vamos a una entrevista con nuestro invitado. ¡No te lo pierdas! Rebe, ¿ya viste que Britney... Ya ganó la demanda contra su papá. Sí, ya sabía. Bueno. Manches, ¿ya viste que Graco Santaya tiene una hermana que... Salió en Luis Miguel la serie y en Narcos. Bueno. Voy a ir a ver la repetición del Villarreal contra el Manchester. Espérate. El Manchester le dio una paliza dos a uno. Entérate de todo un poco en WIKI. Hola gamers, hoy les traemos a un super invitado. Nada más y nada menos que Akeri Chavira. Coordinador de eSports y Capitán de Rocket League de Rampage Gaming. Una asociación estudiantil enfocada al entorno competitivo de los videojuegos con sede aquí en el TEC Campus Ciudad de México. Para aquellos que no conocen un poco del tema, Rocket League es un juego de fútbol con coches y Rampage Gaming es una asociación estudiantil que, como ya lo dije, es aquí del campus de Ciudad de México que busca captar a estudiantes y que cumplan sus sueños en el mundo del gaming. Y bueno, para empezar, aquí está mi queridísimo amigo Keri Chavira. Este, cuéntanos, Keri, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes hoy? Hola, pues estoy bastante feliz de estar aquí con ustedes y pues de poder compartir lo que sé y un poco de mi experiencia. Excelente, excelente. Bueno, pues yo creo que hay que arrancar motores con lo primero, ¿no? ¿Cómo empezó todo este viaje en todo lo que es los eSports? ¿Tú cómo fue ese primer contacto con los eSports? ¿Cómo te adentraste en este mundo de los eSports, principalmente en Rocket League? Bueno, es una historia un poco graciosa. Hubo un día que iba regresando de prepa y por razones del destino me quedé afuera de mi casa. Y en ese entonces tenía un amigo que vivía bastante cerca, vivía como a 10 minutos. Y le dije, oye, pues me quedé afuera de mi casa, ¿puedo irme a quedar contigo un rato en lo que llegan mis papás? Me dijo, sí, no hay problema, ya llegué. Y en ese entonces, pues él tenía un PlayStation 4 y me acuerdo que en la tienda tienen varios demos. Y en ese día estaba el demo de Rocket League. Y ya jugamos un rato, dijimos, ah, pues fútbol, coches, pues está interesante el concepto. Y me acuerdo perfectamente que le dije, no creo, o más bien no me veo jugando esto más de media hora. Y pues sí. Pero, ¿estudiste mal? Sí, exacto. Sí, no sabía lo que estaba diciendo. Y pues sí, así nació todo y las cosas de la vida. Sí, excelente. Y bueno, en este viaje en el que te fuiste adentrando más en los eSports, cuéntame qué han sido las partes más difíciles de este proceso. Que no todo es bonito, ¿no? No todo es jugar. Tú ya me has comentado fuera de cámara que no todo es jugar y que a veces hacen algunas cosas pesadas. ¿Cuáles serían estas cosas? Sí, claro. Tenemos que tener un enfoque de que los eSports son como cualquier otro deporte, como cualquier actividad que requiere de esfuerzo. Si quieres mejorar, necesitas trabajarlo, necesitas tener una planeación. Y pues eso, claro, siendo estudiante requiere de mucho esfuerzo, de coordinación de tiempos, de administración. Y pues obviamente también es lo mental. Puedes tener buenos días en los que te diviertes con tus amigos y todo eso. Pero si estás teniendo un mal día por razones del juego, o sea, que estás jugando mal o por razones externas, pues todo te afecta. El lag, ¿no? Claro, no se puede olvidar. Claro, claro. Y bueno, ya pasamos por la parte mala. Y pues tú, ¿cuál dirías que es la parte buena, no? Así como eso es lo que me mantiene aquí en el juego compitiendo contra otros equipos. Es una pregunta interesante. Es una pregunta que he tenido por bastante tiempo. Pero, no sé, creo que es algo que para mí es como poder compartirlo, ¿sabes? O sea, no es tanto en el juego como en sí, pero poder compartir algo que me gusta con otras personas que también les gusta. Y que verlos como que ellos también van avanzando y que van mejorando. Es bonito ver. Es como una relación patronal, por así decirlo. No estoy seguro de ese término, pero sí. Sí, justo la parte administrativa es un poco cansada, ¿no? O sea, bueno, tú como capitán y también coordinador de esports de no solo Rocket League, sino otros juegos como League of Legends y otras cosas aquí en el campus, pues obviamente se te carga un poco la mano, ¿no? Claro. Pero tú, ¿cómo describirías tu día a día como capitán a ti? ¿Cuáles responsabilidades te tocan con estos dos puestos que llevas ahorita? Pues bueno, o sea, principalmente como capitán tengo que también ser jugador. Entonces tengo que considerar mi tiempo de entrenamiento para mantenerme al nivel de los demás jugadores y poder mejorarme cada día. Esto implica jugar partidas, hacer análisis, hacer entrenamientos y en ciertos días de la semana también entrenar con el resto del equipo. Eso es como jugador. Como capitán también tengo que estar al pendiente de algunos torneos, de algunos eventos para ver si podemos entrar, qué se requiere, y para mandar mensajes y para que todo esté coordinado. Igual como coordinador, pues es un poco más administrativo el asunto. Y sobre todo tengo contacto con otros capitanes que cumplen mi mismo rol, pero con otros juegos. Entonces es ver qué eventos tienen ellos, si tienen algunos torneos, si hay algún problema con algún jugador. Sí, claro. O si alguien quiere entrar al equipo, digamos de forma extemporánea, pues igual llego a la canalización. E incluso también siendo parte de la escuela, a través de grupos estudiantiles, pues también hago ese contacto entre la escuela, los capitanes y los jugadores. Ah, bueno, sí, son muchas cosas por hacer, claro, ¿no? O sea, son los temas burocráticos, administrativos, que a veces no se ven, ¿no? Que si tú solo llegas ya están jugando, ¿no? Y bueno, dicho esto, pues qué es lo que así, un momento que te gustaría destacar de toda tu trayectoria, que digas, este momento nunca lo voy a olvidar, no sé, ganamos un partido. Yo he estado en varios, que has ganado, también que has perdido, siempre he estado ahí viéndote. Pero cuéntanos cuál ha sido tu momento favorito. Pues de mis momentos favoritos yo creo que fue la University, la University Sports, que es una de las ligas más importantes de aquí del país, que incluye varios juegos. Pero el semestre pasado logramos llegar, por un año consecutivo, a los primeros ocho del país. Excelente. Y creo que eso fue como un reforzamiento de que todo nuestro esfuerzo, todas nuestras obras, toda la pasión y hasta las lágrimas que le pusimos valieron la pena. No cualquiera llega entre los mejores ochos del país y pues sí fue bastante reconfortante saber que tenemos ese nivel. Sí, y qué bueno que dices eso. Tú, cómo dirías que es el ambiente competitivo aquí en México, de los esports en general. También de Rocket League, que es el que conoces más, pero de los esports en general, qué es lo que tú ves, lo que hay y lo que no hay. Claro, yo veo bastante entusiasmo en la gente. Si ves, le preguntas a cualquiera, la gran mayoría juega en su celular, juega en consola, juega a algunos en computadora. Y es esa pasión de estar con tus amigos, tal vez no echar la reta de fútbol, pero pues sí, tal vez una partida entre clases, después de clases, a medianoche. Es eso de poder compartir y es esa emoción la que está llevando a los esports aquí en México adelante. Sin embargo, creo que hace falta un poco de profesionalismo o más seriedad en el asunto. Sí, por parte de los jugadores o por parte del apoyo o a qué te refieres. Creo que por parte de ambos. Faltan como ligas que permitan explotar esos talentos que hay aquí en el país, que permitan que se diversifiquen más un poco las comunidades, que se creen más relaciones. Y también creo que hay falta de apoyo por las instituciones. Creo que aquí en México y en general en el mundo, los esports son un mercado que está creciendo bastante rápido. Es una muy buena oportunidad para invertir ahorita. Y pues creo que las instituciones necesitan ver esta ventaja que podrían tener si se desarrollan en este campo. Y pues que obviamente ayuden a los que estamos en este lado. Sí, claro. Que también haya apoyo, incluso patrocinios de marcas que sean del mismo rubro. Claro. O sea, creo que es lo más importante. Y bueno, ya en el México de hoy, ¿tú cómo recomendarías a alguien que quiera adentrarse en los esports? Pues a empezar. O sea, ¿tú qué le dirías? No, pues mejor vete por aquí, mejor vete por acá. ¿Qué es lo que tú harías? Pues creo que hay que pensar un poco en todos los componentes que implica ser como un jugador ya un poquito más serio, un poquito más profesional. Porque te digo, o sea, están las personas que juegan nada más por ratos o nada más con sus amigos. Pero si quieres dedicarte ya más a eso, necesitas darle otro enfoque. Necesitas como, por ejemplo, ser un poco más riguroso con tus tiempos de entrenamiento. Y creo que es muy importante incluso ver equipos profesionales porque de ahí te puede dar mucha idea de lo que es posible en ese juego. Sí, claro. Y te puede inspirar a mejorar. Y también creo que es importante, pues también como llegar a la comunidad y decirle, oye, tal vez no tengo tanta experiencia, pero pues me gustaría entrar a un equipo y tal vez de niveles más bajos, pero estoy dispuesto a aprender, estoy dispuesto a ponerle todas mis ganas, qué se puede hacer, tal vez entramos a algunos torneos entre mis amigos y yo. Y pues sí. Un enfoque más serio, ¿no? Claro, es empezar por lo básico, digamos, y irlo haciendo, irlo haciendo, irlo haciendo, hasta que tengas como el conocimiento y la experiencia para ir como escalando en ese campo. Sí, claro. Y, bueno, dicho esto, pues, ¿tú qué le dirías al Keri de hace tres o cuatro años? ¿Qué le dirías que hiciera o que no hiciera? Así, porque nos estás dando muchos consejos de, bueno, así es lo que yo les recomiendo, empezar por tomarlo en serio. ¿Qué es lo que tú le hubieras dicho al Keri de hace tres o cuatro años? Yo creo que le hubiera dicho, disfrútalo, disfruta cada momento, disfruta cada victoria y también cada derrota. Claro. Porque eso te va a cambiar en los próximos años, pero sobre todo no te lo tomes tan en serio. Tú no tienes control de todo. Claro. Sí, no hay más como tú como capitán, luego sientes mucha presión. Y tienes dos puestos muy importantes, que es la coordinación y el capitán. Pues, obviamente, sí entendería que se siente cierta presión, ¿no? Claro, entonces es más disfrutar el momento y disfrutar en donde estás. Claro, pues, sí. Y, bueno, para ir enfriando motores, ¿cuáles serían tus tres juegos favoritos? O sea, obviamente, pues, ahí está Rocket League, ¿no? Pero, bueno, no sé, pero ¿cuáles serían tus tres juegos favoritos? Que así, ¿qué más te llamen la atención? O que sean nostálgicos, también puede ser. Claro, te diría que no considero a Rocket League de mis favoritos. ¿Cómo crees? Porque llega un punto en el que lo considero mi trabajo. Ok, ok. Aunque todavía no sigo siendo estudiante, cuento más como mi trabajo y es más como el otro lado de mi vida. Ok. Pero yo creo que Psychonauts, juego de Double Fine, que salió por el 2018, no, por el 2008, creo. El primerito. El primerito. Muy de culto ese juego. Pero creo que la animación, la música, el diálogo. Sí, sí, yo también lo he jugado y es algo distinto, es una experiencia distinta. Y los otros dos, ¿cuáles dirías que serían? Te diría Skyrim, no lo jugué tanto, pero... Es bueno, es bueno. Creo que es bueno para perderse un rato y nada más pasear o ponerte a hacer misiones. Es algo en lo que podría estar todo el día si no tuviera otras cosas que hacer. Y me acuerdo de un juego que me acompañó bastante, sobre todo en viajes. Tal vez no se han conocido, pero se llama Patapón. Uy, juegazo, sí, sí, sí. Yo lo jugué poquito, pero se me rayó bien rápido el disco ahí. Sí, no, tenía el 1 y el 2 y es como una combinación de juego rítmico, pero de estrategia, donde controlas como a unos muñecos que van conquistando diferentes monstruos. Y sí, también me gusta ese lado de la música, como poder combinarlo y, no sé, como los elementos visuales. Sí, claro. Sí, tiene un arte muy bonito, muy llamativo, pero al mismo tiempo minimalista. Es lo que también a mí me llama la atención. Y bueno, ya, te pregunté el top 3. Ahora viene otra pregunta también de videojuegos que con esta me gustaría culminar, que sería, ¿qué juego le recomendarías a nuestra audiencia que jugara? O sea, puede ser nuevo, muy viejo, algo que tú digas, este juego lo debería de jugar todos los gamers para que sepan qué es esta experiencia, ¿no? Ok, muy buena pregunta. Creo que ya la tenía lista. No porque me lo habías dicho antes, pero ya lo he pensado. Y yo diría que Hollow Knight. ¿H Hollow Knight? Yo creo que, bueno, en mi opinión, los videojuegos son un arte. Algunos, no todos. Yo opino exactamente lo mismo. Y creo que Hollow Knight es el ejemplo perfecto. Tiene historia, tiene lore, tiene música, tiene animación. Creo que tiene todos los elementos para poder ser considerado un arte. Claro, claro, pues sí. Muchas gracias, Keri, por acompañarnos el día de hoy. Todo un gusto aquí tenerte en el set. ¿Quieres decirle algo a nuestra audiencia? ¿Que te vayan a ver al siguiente torneo que vayan a organizar o algo así? Sí, apoyen a sus equipos locales. Si les interesa, pues involúquense. Vamos a estar en Rampage Gaming siempre abiertos a nuevas personas que se quieran integrar a la comunidad. Y pues no, disfruten sus partidas. Muchas gracias, Keri. Bueno, esto fue todo por hoy, pero no se preocupen. Todavía hay mucho más de Challenge Me. Ya saben, nos vemos todos los jueves a las 8 p.m. por Blue Media. Recuerden dejar sus comentarios y seguirnos aquí abajo. Muchas gracias y hasta la próxima. Esto fue Challenge Me. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!